Bienvenido, Albert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado. ¿Es raro estar en el otro lado? Porque tú normalmente eres el que hace las preguntas, ¿no? No, me he acostumbrado. Porque al final, en los últimos años, tanto por mi faceta de escritor como también de periodista, me ha tocado dar muchas explicaciones, hacer ruedas de prensa y responder a las preguntas. Algunas más incómodas que otras, pero sí, sí, me he acostumbrado. Bueno, te voy a presentar un poco. Bienvenido a Verdades Incómodas. Albert Llimós es periodista y escritor. Es responsable de investigación del diario Ara. Y es escritor de dos novelas que son La dona Cafuggia de la Boira, que es la mujer que huía de la niebla, y La noia del bar, la chica del bar. Correcto. Están en catalán. Y ha trabajado durante años como periodista deportivo, pero en un momento te focalizaste más en una temática concreta. Sí. Un cambio radical. Un cambio radical. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este cambio e interesarte por este tema de los abusos sexuales? Fue por casualidad, podría decir. Yo era periodista deportivo, seguí al Barça, y en 2016-17 empiezo a tener claro que necesito un cambio vital, tanto, sobre todo a nivel laboral y profesional. Aprovecho que tengo dos ofertas para cambiar e irme del periódico para un poco negociar cambios dentro del diario Ara. Y se me abre la posibilidad de abrir un área de investigación, que queda muy bonito. Es una etiqueta que parece muy atractiva, pero cuando lo llevas a la práctica, ¿qué significa investigación? Y no lo sabíamos. Y entonces fue... Por eso digo que fue casualidad, porque estábamos con mi directora hablando de qué hacíamos y en la televisión apareció una figura triste, con unas gafas pequeñitas, con la mirada perdida, y era Larry Nassar, que fue el médico de la gimnasia de los Estados Unidos, que ausó de más de 150 gimnastas durante muchos años en Estados Unidos. Y mi directora, que estaba viendo el 324, que estaba viendo esta noticia, dijo oye, ¿tú qué vienes del mundo del deporte? ¿Por qué no miras esto en Cataluña? Y esto fue el inicio, o sea, por casualidad. Yo nunca me había planteado el abordar un tema como este y al final, pues, llevo cinco años, más de cinco años y me ha cambiado, me ha cambiado como persona. Realmente fue un link como de casualidad, como tú dices, pero supongo que si has seguido con esto es porque has encontrado mucho de lo que hablar, ha tenido repercusión y porque a ti también te ha interesado y has pensado que es necesario hablar de este tema, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Luego, a posteriori es muy fácil hacer interpretaciones, ¿no? Y, por ejemplo, veo que ya en mi primera novela yo hablo y el punto central o una parte importante de la narrativa es una violación a una chica y empieza esto a cambiar la vida a esta persona. Por lo tanto, no sé si yo ya en mi subconsciente ya tenía algo de esta pequeña semilla, ¿no? Para luego en el futuro no trabajarla a nivel periodístico. Pero, obviamente, a mí me ha cambiado. Estoy comprometido, con determinación, con cansancio, porque es un tema duro y que me ha afectado a nivel psicológico y personal. Pero, guau, el viaje ha sido muy fuerte, con muchas curvas y me ha permitido cambiarme también mi mirada, la percepción sobre este tema. Creo que ha ayudado a mucha gente a intentar darles la mano y acompañarles en este viaje, ¿no? De mucho dolor, ¿no? Que puede significar todo este tema y con ganas de seguir. No sé para cuánto tiempo, es verdad. Veo que hay un horizonte, una meta final, pero todavía creo que tenemos que terminar alguno de los trabajos periodísticos que llevamos años trabajando. Porque cuando dices que te ha cambiado, ¿en qué aspectos a nivel personal dices? Primero, me ha cambiado la percepción de que yo no sabía que era un abuso sexual, en el sentido de... Yo soy un periodista de 36 años, creo que con unos valores determinados, consciente de muchas cosas, sensible a muchas otras, pero yo tenía dudas cuando empiezo a hacer reportajes de investigación del significado del abuso sexual, porque muchos de los relatos que a mí me explicaban, chicas, chicos, sobre todo en el mundo del deporte, que fue el primer reportaje que hicimos, luego han venido decenas de otras investigaciones, no había una violencia extrema. Eran cosas más sutiles y yo no sabía ver si eso era suficiente como para hacer una pieza periodística. Y fue una compañera, ¿no? Hablando con ella que me dio a conocer, me dio pistas de entender el significado real de lo que es un acoso, de lo que es un abuso sexual, sin esta violencia extrema, ¿no? Sin la parte más violenta, esas cosas más sutiles, esas cosas que le sucedían a muchas adolescentes, que estaban enamoradas del entrador y por lo tanto había esta relación de jerarquía. Por lo tanto, el primer cambio es este. El segundo es entender que esto es una... Bueno, es una lacra enorme que se tiene que combatir porque afecta a un porcentaje de población brutal y que por lo tanto faltan recursos, falta mirada, falta educar a los más jóvenes en todo esto. Por lo tanto, yo creo que también entender la magnitud de esto es otra de las cosas que me ha permitido hacer este trabajo. Y sobre todo entender el significado para las personas que lo han sufrido. Que esto no es una herida pequeña, ¿no? Que se puede... Que puedes vivir al margen de ella y puedes hacer tu vida marca, condiciona y por lo tanto necesitas mucha gente que esté contigo, que te ayude, que te dé la mano y sobre todo que no te juzgue y que te acompañe. Y entender esto, bueno, me ha permitido pues entablar, ¿no? Conversaciones en relación a este tema con centenares de personas y creo que partir siempre de esta premisa, ¿no? De no juzgar, de ayudar en la medida que pueda y no revictimizar con mi trabajo periodístico, que es otra de las cosas que también puede suceder muy a menudo. Guau, este es un temazo. Bueno, gracias por lo que dices. Yo también pienso que al ser un tema, como tú dices, que no hay una agresividad palpable que tú digas, uy, esta persona podría bien no ser un agresor. Pero es sutil, es silencioso, pero igual es muy dañino, ¿no? Por eso es muy importante que la gente pueda reconocerlo, ¿no? Esta parte de la revictimización, como tú dices, ¿cómo se podría dar? ¿Cómo has aprendido tú a gestionarlo para que no lo sea? Porque, bueno, voy a poner en contexto y Albert lo conocí cuando precisamente él estaba haciendo un artículo en el que yo participé y me acuerdo que aparte de que eran varias personas en el equipo y una persona de cámara también y todo y, bueno, yo estaba con otros compañeros también de la Asociación Angel Blau de Barcelona y yo me sentí súper bien acogida. Pensé, ¿cuánto cariño? ¿Cuánto buen trato? O sea, realmente. Y me he encontrado en otras situaciones en que, parecidas, en que no ha sido así. No con mala intención, para nada. No, 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 desconocimiento seguramente. Exacto, desconocimiento. No es fácil y yo estoy seguro que durante estos cinco años he hecho daño. Es que estoy completamente seguro porque no puedes, cada persona es un mundo diferente, cada persona no, recibe de manera diferente, ¿no? El trato que tú le das, ¿no? Y te puedes equivocar y seguro que me he equivocado y de hecho creo que en el primer reportaje y yo aprendí una lección súper importante porque precisamente a una de las chicas que salió en el reportaje sobre abusos en el mundo del deporte por un malentendido, por terminar de hablar una cosa por WhatsApp, se creó una confusión y esta chica cuando salió el reportaje publicado lo pasó mal durante unas horas hasta que entendió, ¿no? Lo que había pasado, un malentendido entre el periodista y ella, entendió también el significado del reportaje y la dimensión que tenía y la necesidad, ¿no? Y entendió quién era de verdad el agresor porque lo vio todo, ¿no? Junto. Pero yo que podía ser hasta entonces el día más feliz de mi vida a nivel periodístico por lo que significaba primera investigación, un año de investigación, la dimensión de todo esto, salió rebotado en todos los medios españoles, me lo pasé llorando durante muchas horas porque yo sabía que había hecho daño a una de las chicas, a una de las de las supervivientes, ¿no? de este agresor, salían varios, pero de uno de los temas que sacamos, de uno de los relatos y yo le pasé muy mal y aprendí a intentar, bueno, a ser muy cuidadoso, ¿no? A intentar, bueno, siempre tratar lo mejor posible a las personas con las que hablas, no juzgarlas, a intentar dar la mano, que se sientan cómodas, pero a pesar de todo esto, me equivoco y seguro que he continuado haciendo daño a alguna persona pues que se ha sentido pues ofendida por alguna pregunta, por mi mirada, por mis gestos, es seguro porque es un tema tan íntimo y tan personal que no hay un manual, ¿no? de cómo tratarlo, pero bueno, lo intentamos, intentamos ser súper respetuosos, a la vez actuar con determinación y a la vez actuar periodísticamente, que claro, también tienes que hacer ciertas preguntas, ¿no? que pueden ser incómodas, ¿no? y conjugar todas estas partes, ¿no? es difícil, es difícil y por eso una de las grandes dificultades de mi trabajo y seguramente una de las cosas que más me pesa es el miedo a volver a hacer daño a esa persona y esto pesa y luego si quieres entraremos, ¿no? yo el último año he sufrido bueno, ciertos cambios a nivel mental y he sufrido a nivel psicológico y entiendo que esta parte del miedo a fallar es una parte importante, este combinado de cosas que han podido derivar en este problema psicológico. Este miedo a fallar que dices en relación a tu trabajo pero también más acentuado por estar trabajando en este tema concretamente como dices. Sí, sí, absolutamente por el tema por el tema en cuestión. Yo pensaba realmente por ejemplo cuando estáis haciendo yo pienso para entender un poco el oficio del periodista en este sentido tú has dicho un año de investigación wow pienso cuánta información se debe recolectar en un año y qué difícil también es hacer una síntesis de todo esto para que todo quede bien explicado y supongo que hay un montón de revisiones para que creo que seguramente también depende del periódico del periodista de cómo se gestiona pero es un trabajazo y sentir que la persona también que están colaborando se sienten respetadas con aquello que han dicho y que cómo se explica está siendo así como ellos lo han sentido. Sí y he evolucionado también la manera como hacemos los reportajes me acuerdo que al principio era muy importante para nosotros por petición expresa del periódico del diario ahora identificar también a las personas que han sufrido la violencia porque daba más credibilidad al relato porque así también el lector asumía que allí había una persona real con nombre y a veces inicial nombre y apellido pero yo esto cada vez lo he relativizado más para mí lo importante es hacer bien el trabajo periodístico significa comprobar a través de fuentes a veces secundarias a través de más testimonios a través de todo lo que puedas encontrar certificar que eso es real pero no tienes por qué poner el nombre y apellido de la víctima o de la superviviente porque estás poniendo el foco en ella y esto lo he aprendido también y los últimos reportajes prácticamente no sale ningún nombre de víctima barra superviviente no me quiero repetir con los conceptos pero son importantes el lenguaje dice mucho de nosotros y de cómo vemos el mundo y por lo tanto son anónimos porque al final si tú encuentras un patrón de conducta del agresor y por lo tanto hay mucha gente que ha sufrido a esta persona qué más da que pongamos María Teresa Gemma es igual son mujeres no hace falta poner el foco en ella que la gente la pueda identificar a través de las redes que la gente pueda identificar quién es esta persona que ha sufrido el foco es en el agresor el foco es en el agresor y por eso es importante focalizar en él pero bueno es un debate periodístico es un debate a nivel mundial porque diferentes culturas periodísticas tratan de manera diferente estos temas pero bueno he aprendido he aprendido mucho en estos cinco años a la hora de tratar esta temática me parece súper interesante y es una reflexión que también hice un día fui al programa planta baja de TV3 como público y justo sacaban una noticia de una chica que a la que habían violado en la calle y tal era muy joven era adolescente y estaban en el debate de si dar detalles no dar detalles por si eso era una forma de sensibilizar a las personas de lo que estaba pasando y decían quizás si es importante decir lo que ha pasado y tal porque si no llega un momento en que no empatizamos con esta violencia y por lo tanto tampoco hacemos nada al respecto nosotros como como sociedad y yo pensaba precisamente esto y digo quizás a quien tenemos más que cuidar y es más importante es que la víctima se sienta respetada que no hace falta contar evidentemente ni su identidad ni cosas muy concretas de lo que ha pasado que puede ser que ella se sienta con vergüenza con bueno mal realmente sí yo creo que al final cada historia cada relato también tiene su particularidad y yo he aprendido tengo una máxima tengo una máxima que es al final una agresión sexual no es una agresión sexual no hace falta decir ni el cómo ni los detalles ahora bien sí que hay verdad es verdad que hay casos en que no en que necesitas cambiar la mirada me explico y voy a poner un ejemplo muy claro yo la mayoría de los temas si es una violación es una violación si es una agresión es una agresión la gente ya tiene que entender la magnitud y lo que conlleva esta palabra este concepto ahora bien pongo ejemplo el caso Albert Benayas coordinador del fútbol base del Barça durante más de 20 años es un reportaje que hice en el 2021 necesitaba explicar los detalles porque no se trataba de agresiones sexuales se trataba de cosas muy feas muy feas jugar en el gimnasio a la hora del recreo se llevaba chicos y chicas estaban jugando como si hicieran pressing catch pero él las tocaba aprovechaba bajaba los pantalones hacía que menores entraran en la ducha y las llaves no hacía que cogieran sus llaves de los bolsillos así tocaba hacía que que se desnudaran chicos y chicas y los ponía de ejemplo delante de toda la clase chicos de 7 o 8 años y él iba tocando si esto no lo explica si no das detalles y para mí fue muy difícil tener que llegar a este nivel de detalle no se entendía la magnitud de lo que hacía porque no era un hombre que 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 estuviéramos hablando que hubiera agredido violado o tocamiento genital o otra cosa no estamos hablando de cosas más más sutiles y en este caso tuve que explicar cosas que para mí en otro contexto no eran necesarias pero es un debate es un debate permanente y en cada pieza lo tenemos de cómo tratamos la identidad de las personas del agresor y de las víctimas cómo tratamos el qué lo que ha pasado y en cada pieza yo creo que tienes una respuesta diferente pero yo creo que la máxima absoluta es respeto absoluto a la persona que lo ha sufrido para no hacerle más daño haciendo esto sí muy bien tu trabajo periodístico para confirmar que todos los hechos son verdad porque yo en el en el 99,9999% me he creído el relato de las personas que tenía delante pero esto no significa que no tenga que hacer bien mi trabajo periodístico para asegurarlo al máximo con fuentes periféricas con gente alrededor con documentos con preguntas para ver si el relato coincide porque al final esto me da seguridad a mí pero también le da seguridad a la víctima para que no podamos caer en errores que los aproveche el agresor para emprender una vía judicial etcétera tengo un montón de preguntas con esto que me dices primero es como tenéis un equipo y en este equipo hay además por ejemplo psicólogos que os ayudan o profesionales que os ayudan con esta investigación para que todo sea realmente verídico y otra también es ¿cómo llegáis? o sea por ejemplo este ejemplo que nos acabas de decir ahora ¿cómo llega a vuestros oídos? ¿cómo decidís trabajar ahí? porque las víctimas empiezan a denunciar ¿qué es lo que abre la puerta? empiezo por la por la primera ha sido un trabajo muy solitario al inicio y luego a partir de 2019 la parte del ámbito cultural todos los trabajos que hemos hecho en el aula de teatro Lleida Instituto del Teatro Colegio de Teatro etcétera etcétera para tener para tener alguien con quien cambiar impresiones con quien investigar con quien opinar a veces simplemente opinar sobre lo que estamos haciendo y luego tenemos los filtros tenemos servicios jurídicos del diario ARA por si necesitamos asesoramiento y luego cada pieza obviamente pasa por un responsable sección dirección se los mira los temas importantes subdirectores hay diferentes filtros antes de publicar y si hace falta consultamos con expertos jurídicos abogados de fuera del periódico que nos pueden dar una ayuda lo que no he tenido y hecho hecho de menos es ayuda psicológica esto me lo he tenido que buscar a nivel a nivel personal para mí para ti y para las personas que pero sobre todo las personas que lo han sufrido nosotros les podemos orientar y ofrecer los servicios que hay tanto públicos como privados que conocemos y que siempre la generalidad siempre nos ha dicho si necesitáis algo aquí estamos nos ha abierto canales entidades todos siempre nos han ayudado muchísimo pero yo no lo he tenido y yo he tenido que buscarme la vida empiezo por esto aunque luego reponiendo la segunda pregunta la segunda cuestión que es el tema de 4 de abril del 2022 yo exploto estoy en terraza haciendo un reportaje en la parte trasera de un coche y mi mi cabeza empieza como si estuviera mareado yo pienso que es porque voy en coche y en la parte de atrás estoy acostumbrado a conducir estabas trabajando estabas siguiendo un tema con otras personas un tema de esta de esta temática al día siguiente también y estaba en Barcelona y digo que extraño y ya me preocupé y pasaron los días y seguía hasta el punto que yo iba por la calle a las 9 de la mañana entraba en mi periódico y solo cruzar el umbral solo pisar la recepción del diario mi cabeza explotaba explotaba quiere decir que empezaba a sentir un dolor embotamiento es la palabra como la definimos en boiramen en catalán y me duraba todo el día me hice todas las pruebas habidas y por haber tac lo primero que piensas es en algo neurológico en algo en la cabeza analíticas todo quiero que pasé 7 veces por el hospital estuve ingresado etc y al final todo bien y ese era un tema psicológico era un tema de la de la carga emocional de los últimos 4 años y medio que se centra yo creo en 3 aspectos uno el tantas conversaciones con tantas personas que te hacen partícipe de su dolor y esto al final yo pensaba que lo tenía bien compartimentado porque soy muy racional soy libra soy muy analítico y pensaba que lo lleva muy bien pero supongo que esto es su pura y esto sale luego la parte de los agresores pues la presión de que sabes que van a por ti de amenazas de que vamos todo esto también pesa y la tercera supongo la presión propia periodística de que yo me debo por temas grandes y al final estoy apartado el día a día del periódico y yo tengo que justificar mi trabajo y mi manera de trabajar con grandes exclusivas grandes temas y esto al final pues te conlleva una presión que no es difícil de soportar y yo creo que todo esto hizo que me sucediera esto afortunadamente empecé terapia rompí tabúes míos yo creía que no necesitaba ayuda externa empecé las vacaciones me fueron muy bien y a partir de septiembre lo he llevado mucho mejor pero fueron dos, tres, cuatro meses muy intensos y que me bueno me cambiaron la percepción de de yo mismo como persona y esto ha sido importante este proceso final de lo que viví en en 2022 y la segunda pregunta que estoy intentando recapitular la verdad es que la he perdido que si te soy sincera que está tan focalizada en lo que me estás diciendo ahora que la he perdido pero reenganchamos el hilo sin problema estaba pensando con esto que me dices gracias por compartirlo tiene que ser muy duro y a veces no nos damos cuenta de yo a veces lo he pensado para mí es un tema súper importante hablar de esto y muy necesario como tú dices ya nos dirás la repercusión que tiene a nivel positivo para otras personas que por eso estáis haciendo periodismo pero pero tienes que pagar un precio y el precio es saber que esto te va a afectar y te va a tocar y que tienes que aprender a pedir ayuda y a cuidarte no tan bien como dices en tu caso y yo me ya me acuerdo de la segunda cuestión para mí es un tema que lo hablo con mucha naturalidad porque precisamente creo que ayuda a hablar de estos temas y romper estos tabús igual que rompimos un tabú hace cinco años cuando empezamos a abordar el tema de las violencias sexuales era un tema tabú y como era un tema tabú no existía se había empezado a hablar con el caso Maristas pero el caso Maristas que hicieron los compañeros del periódico al final era cura y menores era una parte muy pequeña y nosotros abrimos el foco fuimos a hablar de violencias sexuales en muchos otros ámbitos pero además añadimos yo creo un componente muy importante para mí que es y adultos también y el abuso de poder y yo creo que el concepto de abuso de poder ha sido lo más importante de lo que hemos hecho nosotros aportar el debate sobre el abuso de poder sobre las relaciones tóxicas entre personas que tienen un poder con personas que pueden estar subordenadas a nivel generacional a nivel profesional a nivel laboral etcétera y creo que esto ha sido la gran aportación que hemos hecho y recuperando la segunda cuestión ¿no? ¿cómo os llegan los temas? ¿cómo os llegan las investigaciones? La primera y la que hicimos a nivel del ámbito de la cultura fue partir de una premisa ¿hay abusos sexuales en el mundo del deporte? lo vamos a mirar y fue tan simple como me empecé a dividir el mundo en deportes y en años y empecé a buscar quién practicaba este deporte en tales años y empezar a contactar a Puerta Fría y por lo tanto era muy difícil porque claro que te venga un periodista desconocido y te diga mira estoy investigando esto no tengo experiencia en nada de esto pero mira lo busco fue difícil pero bueno empecé a encontrar hilos me acuerdo uno en Rap la Cataluña a Barcelona de una chica que me dijo te voy a explicar una historia pero sé que nunca verá la luz y al cabo de 7 o 8 meses salió la luz y lo conseguimos y así hilo tras hilo y en el tema de la cultura del Instituto del Teatre de la Ola de Teatre Lleida y todos estos fue lo mismo fue vamos a ver si hay abusos sexuales y acoso en el mundo del teatro y del audiovisual en Cataluña y empezamos a contactar y creo que contacté con más de 1500 personas del sector y si no hice medio millar de cafés no hice ninguno o sea que fue un trabajo muy de de paso a paso pequeñito y de ir contactando con mucha gente pero a raíz de especializarnos en esta materia y de y de empezar a publicar cosas nos llegan muchos otros casos la gente ya sabe que la referencia en Cataluña sobre estos aspectos es el Diariara y también y siempre pongo en valor el trabajo que han hecho otros compañeros Guillem Sánchez Jesús Albalat en el periódico hay mucha otra gente que ha trabajado muy bien en estos temas pero nosotros nos hemos especializado y esto hace que mucha gente nos llegue a nosotros nos envía un mail nos envía un mensaje a través de un buzón de investigación que tenemos muy cifrado y que es para proteger a las fuentes simplemente que nos contacten a través de terceros nos llegan a través de diferentes canales y a partir de aquí empezar a investigar para buscar el patrón y creo que es lo importante buscar un patrón de conducta del agresor bueno tú ya lo has dicho pero has participado en la investigación en el Instituto del Teatro aquí de Barcelona y también has estado en el documental del Sostra Groc El techo amarillo de Isabel Cochet que ha salido hace poco yo lo vi hace unas semanas y me pareció grandioso me pareció grandioso por la sinceridad de los relatos porque pienso que todavía no había visto un documental en que se narrara un caso así de esta forma y lo importante que es porque habla de estas utilidades también ¿no? y ¿cómo llegaste tú ahí? Llegamos a raíz de esta premisa ¿no? de hay abusos en el mundo del teatro empezamos a buscar y en octubre noviembre del 2019 alguien me dice creo que te puedo ayudar hay un caso en Lleida yo soy de un pueblo en Lleida y para mí es un caso muy importante claro porque te toca pero las chicas ya hacían activismo desde hacía tiempo ¿no? sí o sea y empecé me pusieron en contacto con estas chicas y Lleida era hubo unos hechos que se remontan a 2001 2008 y al cabo de muchos años en un encuentro de Dones de Escena que es una entidad cultural en Lleida una de las chicas levanta la voz y dice están hablando de abusos en Lleida también pasa a raíz de esto dicen sí y ella dice sí se empiezan a organizar van contactando con gente y se juntan nueve chicas que en 2019 denuncian a dos profesores del aula de Adri Lleida los hechos están prescritos y se archiva el caso pero fiscalía dice que los hechos son verídicos y han pasado prescrito cuántos años tienen que pasar para que se prescriba ahora ha cambiado el tema de la prescripción pero en entonces era 10 años a partir de los 18 años de la víctima hasta los 28 podían denunciar y habían prescrito hacía relativamente muy poco meses ahora ha cambiado pero no retroactivo por lo tanto solo afecta a los casos actuales por lo tanto esto no lo veremos hasta dentro de muchos años ahora es a partir de los 35 la prescripción a partir de los 35 cuenta el número de años según el delito pueden ser 10 8 los que sean están prescritos la cosa queda allí en Lleida sale un pequeño destacado en los periódicos locales y no pasa nada más y esto es 2018 en 2019 finales es cuando yo contacto con las chicas hablo con todas ellas pero nosotros vamos más allá en el diario nosotros vamos a buscar esto ha sucedido en los últimos 10 años y encontramos chicas más jóvenes que nos explican que sí que las malas praxis quizá a otro nivel es verdad porque no hay una violación porque no hay una agresión sexual tan evidente como había sucedido al principio entre 2001 y 2008 pero continúa habiendo abusos sexuales en el aula de la teatralia y entonces mi trabajo es encontrar todas estas chicas más jóvenes y terminamos juntando prácticamente una veintena de casos y aportamos los casos que habían denunciado con los casos nuevos y hacemos la publicación en mayo del 2020 del aula de la teatralia el caso que titulábamos 20 años de abusos en el aula de la teatralia es que el título ya que es un ejemplo paradigmático de el abuso desde la seducción y el poder Antonio Gómez que era el profesor agresor luego había otro más secundario porque era una copia mal hecha de Antonio Antonio hizo lo que quiso durante 20 años con menores con profesoras y todo el mundo se lo permitía y tenía una connivencia con los estamentos políticos con la dirección del aula el tema fue director pero con las directoras que vinieron detrás etc nosotros publicamos le llegó el artículo a la mano derecha entonces de Isabel Coucher que se lo pasó a Isabel y Isabel se leyó el artículo y quedó fascinada y nos contactaron y yo les dije que para mí no había ningún inconveniente pero que yo lo único que quería era proteger a las chicas y que eran ellas las que mandaban hicimos un zoom porque era pandemia y me quedé atónito porque el primer día ya todas aceptaron a tirar adelante el documental porque Isabel Coucher la respetó muchísimo porque el tono del documental era muy respetuoso con ellas nada amarillento y empezamos a trabajar costó fueron más de dos años de trabajo pero yo creo que ha salido una pieza yo creo que es modélica de cómo tratar esto y de poner sobre la mesa de plantear el debate sobre sobre este tipo de situaciones y también pienso en esto que decías antes que cómodas se debían sentir ellas porque seguro que fue un reto enorme ponerse delante de una cámara y saber que eso lo iban a ver tantas personas después a contar su historia porque además hay fragmentos en que se las nota realmente que yo creo que cuando vives un abuso o una violencia de este tipo hay un proceso en que tú has de procesar la propia experiencia y aunque siempre es como un poco un círculo no como una espiral de ir tocando y de ir pudiendo digerir eso y a la vez contarlo pero algunas se las notaba que ya lo tenían un poco más aterrizado y otras que nada más decirlo les tocaba un montón porque ellas tuvieron la suerte de tener el círculo que dicen ellas de tenerse entre dientes ellas son amigas y ellas cuando una no podía otra le coge el relevo y esto es muy importante se han hecho amigas no se conocían muchas se conocieron a raíz de empezar a trabajar todo esto y la publicación pero se han hecho amigas y entre ellas se han ayudado yo soy amigo de ellas y lo puedo decir y orgulloso también hemos creado un vínculo muy íntimo y muy fuerte y esto es muy importante y las chicas que vienen detrás me cojo a las palabras del otro día de una de las chicas más jóvenes que sale el documental de la María Borrell que dio una frase que para mí guau me hizo estábamos en TV3 en directo y casi me pongo a llorar en directo porque dijo una frase que es bestial que dijo que estaba agradecida a ellas porque ellas habían creado la red y que ella para ella no significaba no era difícil hacer el paso de denunciar y de explicar su experiencia porque las tenía ellas porque ellas habían puesto una red de seguridad y que le permitía a ella ir con tranquilidad y dar estos pasos y creo que era una frase con mejores palabras lo dijo muy bien María que define muy bien lo que había sucedido en el caso de Lleida que las chicas más jóvenes al final tenían la suerte de que ellas ya habían roto habían tumbado las paredes de silencio que requería la sociedad porque la sociedad las cuestionó porque la sociedad dijo ¿por qué queréis ahora romper la paz social? esto ya no toca esto debajo de la alfombra es el pasado tenemos que proteger la institución y ellas rompieron el dique y por lo tanto las que vienen detrás están agradecidas a lo que hicieron ellas y yo creo que esto es una de las claves ellas fueron en un grupo y esto ayudó mucho y por ejemplo en comparación con el Instituto del Teatro como no había este grupo tan fuerte porque eran generaciones diferentes chicas generaciones muy diferentes yo creo que el cambio entre un tema y el otro entre un episodio y el otro radica en gran parte en esto claro porque de alguna forma es lo que tú decías antes a mí me me alucinó una de las escenas en que Antonio Gómez decía lo decía en catalán no es que somos muy tocones en el teatro nos gusta mucho tocar y somos muy sensibles ¿no? de alguna forma él ha creado una identidad ¿no? de que para proteger sus abusos ¿no? y nadie lo está cuestionando en realidad es como una secta ¿no? y de hecho lo que él hacía y lo que jugaba era si tú juegas a mi juego si tú haces lo que yo te digo tú estás dentro de mi grupo y si no se te echa y jugaba con este abuso de poder y por eso se mantenía ¿no? porque todo el mundo lo admiraba muchísimo o sea es esa ambivalencia de todo el mundo lo quiere un montón a esta persona y lo admira y por otra parte mira lo que está haciendo y hasta que no tienes una voz fuerte que te dice es que esto no y te puedes apoyar ahí es complicado y más cuando tienes 13, 14, 15, 16 años ¿no? hay chicas que decían yo veía que algo estaba mal pero yo no quería decir nada porque esto podía ir en contra de Antonio claro y querían mucho a Antonio porque lo era todo y todo el mundo quería estar con él ¿no? como dice una de las chicas era una rockstar lo era todo un semidios en el aula y esto creaba unas contradicciones permanentes con para las chicas pero acostumbra pasar siempre en la mayoría de los reportajes que he hecho hay esta ambivalencia esta dualidad ¿no? entre saber que esta persona te está haciendo daño pero a la vez tener mucho peo a esta persona por lo que significa ¿no? el entrenador de turno que es el guapo el que me lleva de fiesta el que me hace sentir especial el que mejora mis marcas porque es muy bueno yo quiero ganar yo quiero continuar mejorando mis marcas pero a la vez sé que me está haciendo algo que me está doliendo y mucha gente ¿no? dice culpa suya que no lo ven que esto está mal no es tan fácil ¿no? y yo lo he descubierto ahora ¿no? yo no sé cómo sería mi mirada ahora si no hubiera pasado por este por este camino por este viaje de los últimos cinco años ¿no? pero tenemos que trabajar en esto ¿no? en educar a la gente en hacerle entender que no todo es tan fácil ¿no? que a veces ante el primer aviso ¿no? de advertencia ¿no? del cuerpo cuando alguien se te aproxima y sabes que que ha hecho algo que no está bien tú dices bueno soy yo o no será para tanto o seguro que lo hace para mi bien pero el primer aviso es pequeño ¿no? es muy sutil en el segundo es un pelín más pero tú no le pones freno porque continúas con contradicciones porque continúas teniendo una relación de dependencia ¿no? con esta persona con este agresor y poco a poco él va aprovechándose y va cogiendo un poco más un poco más hasta que cuando te das cuenta ya te tiene sometida te tiene apartada del grupo te tiene con una dependencia total o simplemente ya te ha hecho mucho daño y él sin repad ¿no? de levantar la voz y esto es muy sutil y es difícil y se tiene que incidir en esto para poder explicar a la gente de la calle que por suerte no ha tenido ninguna experiencia de este tipo la dimensión de lo que es un abuso ¿no? y que no es tan fácil que no es blanco o negro que hay una una escalera de grises ¿no? muy grande y los agresores juegan con esto ¿no? con con toda esta dimensión una cosa que pensé cuando terminé de ver el documental era esto va a dar como un libro de instrucciones para que las personas identifiquen que quizás esto que les molesta realmente es un abuso y pueden denunciarlo y tienen recursos para hacerlo y ¿sabes? como que puedan sentir que hay mucha gente que también ha vivido esta verdad y que pueden dar el paso para denunciarlo sí sí, sí espero que sí y por eso es importante que lo vean adolescentes jóvenes ¿no? que se van a institutos yo creo que bueno que la gente tiene que saber ¿no? dónde están los límites ¿no? y que tú y solo tú ¿no? tiene tiene que ser o puede ser responsable ¿no? de tu cuerpo ¿no? que otra persona no puede interferir en ti y y creo que es importante esto ¿no? que los jóvenes lo vean que que alguien les explique ¿no? por eso son muy importantes las charlas ¿no? también que se dan institutos que les explique la dimensión del agresor que no es el el hombre ¿no? tapado en la calle que les va a agredir en las 3 de la madrugada ¿no? a la chica sino que puede ser mucho más sutil en entornos ¿no? familiares en entornos en que teóricamente te tendrías que seguir sentir seguro y en verdad el lobo juega con esto ¿no? está allí escondido con la capa de corderito ¿no? pero está dentro de la habitación y cuando todos se despistan pum pues muerde ¿no? y tiene la primera víctima y así una tras otra y es importante lo que sí comprobé en un reportaje que hice ¿no? cuando se pasó el sostre en Lleida para institutos que que había mucho trabajo que hacer con los chicos porque las 10 preguntas que se hicieron en el coloquio fueron de chicas las chicas hablaban al salir y comentaban y los chicos estaban callados nadie preguntó ¿por qué crees? la madurez la madurez la mirada están en van mucho más tarde tienen más interiorizadas según qué conductas y me costó porque al final pregunté directamente a un par de chicos que se pararon con un grupo de chicas ¿no? y para vosotros ¿qué? ¿qué ha significado esto? y les costaba les costaba verbalizarlo y se tiene que hacer mucho hincapié y se tiene que hacer mucho trabajo en educarlas a ellas pero también sobre todo a ellas porque al final los agresores somos nosotros somos los hombres y hay mucho trabajo por hacer ¿en tu experiencia? ¿la mayoría de casos siempre han sido hombres? sí hay algún caso de abuso de poder en que han sido mujeres y un par de casos de que sí que había una mujer como agresora pero uno no pudo encontrar el patrón solo tenía una mujer que lo había denunciado y no encontré el patrón no encontré nada más y no pude tirar adelante pero en la mayoría de casos todos casi 99% son hombres al menos los que nos han llegado a nosotros gracias Albert y tengo una pregunta que quiero rescatar de antes que estaba pensando cuando tú decías por ejemplo que en el periodismo con eso que has dicho de estar a la altura de lo que me piden ¿qué es lo necesario para sacar un buen artículo aparte de la investigación que todo esté confirmado? ¿qué es lo que te pide un diario para sacar ese artículo? sobre todo rigor absoluto yo no me puedo equivocar con esto no puedo cometer ningún error porque es un tema hiper delicado en un sentido o en el otro yo puedo destrozar la vida también de una persona que no ha hecho nada por lo tanto hiper rigor a que esté súper confirmado y luego hay el debate y la lucha insistente y permanente ¿no? de que el periódico quiere quizá que salen más identificadas lo que decíamos antes ¿no? algunas de las denunciantes que necesita pruebas y tú dices es que yo he hecho mi trabajo periférico ¿no? para comprobar que todo es cierto y aquí hay un constante debate ¿no? hasta dónde qué expones qué no expones pero sobre todo yo creo que que rigor absoluto encontrar el patrón yo creo nosotros nuestro nuestra aportación como decía una es el abuso de poder ¿no? haber hablado de situaciones de abuso de ámbitos sexuales también con adultos y la segunda es trabajar con el patrón nosotros acostumbramos a sacar temas en que hay sobre todo un patrón de conducta esto quiere decir que hay diferentes casos diferentes víctimas de la misma persona ¿no? esto nos permite sacar el nombre del agresor si vamos con un caso único es prácticamente imposible sacar el nombre del agresor no puedes ir con un caso único son casos muy especiales ¿eh? sí que por ejemplo si es institucionalizado si esto ha habido unas consecuencias lo puedes explicar desde la óptica de tal persona tal dirigente la han echado del partido porque tiene una denuncia de dos agresiones sexuales esto sí ¿no? porque es diferente pero si no hay denuncia nosotros al final tenemos que corroborarlo y trabajar a través del patrón que nos permite sentirnos seguros a nosotros mismos como periodistas y también a las propias víctimas barra supervivientes ¿no? que han hecho el paso de denunciarlo pero sobre todo esto el el rigor y yo creo que importante también para qué estamos y para qué sirve el periodismo para cambiar cosas y creo que bueno que lo estamos intentando cambiar un poco la sociedad en este sentido ¿no? la mirada de la sociedad respecto a esto totalmente educación y mirada es esto muchas gracias ¿a ti? sé que Antonio Gómez el agresor en este caso donde habla teatra de Lleida está desaparecido bueno menos eso es lo que pero si lo encontraran ¿tú crees que es posible con las denuncias que hay o sea ¿tendría alguna repercusión para él o no? hay denuncias nuevas mínimo una que no que no está prescrita y fiscalía está en estos momentos hablando con las chicas que salen en el documental ¿no? se presentó el documental como prueba para intentar hablar con las chicas que salen en el documental las chicas nuevas que esto ya salió en el artículo periodístico yo quiero poner también en valor el trabajo del artículo inicial que es que sale todo con estas denuncias vamos a ver ¿qué decide fiscalía? si fiscalía decide pedir que Antonio Gómez venga a Lleida a declarar y luego si es suficiente con las denuncias nuevas ¿cómo van a enviar esto a juicio? y que por tanto el juzgado decida si se va a juicio si se instruye la causa pero por lo tanto estamos ahora yo creo en la última fase ya estamos hablando de meses semanas para que fiscalía decida en un sentido o otro veremos es que este es un temazo también porque eso es lo que decías los actos prescriben en el caso por ejemplo de los abusos sexuales infantiles es súper complicado ¿no? de que esa persona que haya una justicia realmente que la justicia se encargue de es difícil porque las pruebas pueden ser inexistentes más allá de un relato como tú dices hay una serie de patrones pero ojalá haya cambios en este caso son muchas chicas y bueno puede ser puede ser que tira adelante vamos a ver también el tema de Brasil si está en Brasil que está en Brasil cómo funciona el tema de la extradición si se consigue es muy difícil pero bueno se va a intentar se va a intentar creo por la parte del ayuntamiento de Lleida de intentar dar respuesta judicial a este tema por eso mucha gente acude al periodismo también como está cerrada la puerta judicial la única pena que queda es la pena periodística mediática de denunciarlo en este ámbito en uno de los capítulos anteriores en este podcast vino Karma Diaby ella vivió abusos también cuando era pequeña por parte de un amigo de la familia y ahora ella tiene una asociación que se llama Karma Diaby donde ayudan a personas o sea prevención del abuso sexual infantil y ella contó ostras en el proceso de hacer terapia y todo yo llegué a denunciar pero hay mucha gente que no es que no tuvo más repercusión en decir mira es que esta persona sigue trabajando con niños y a mí me ha hecho esto o sea estos niños están en peligro ¿no? y hasta que ella no fue a televisión en el programa Cuatro Gats de TV3 a exponerlo a esa persona no se le echó de ese espacio donde estaba compartiendo con niños era profesor digamos ¿no? o sea que el periodismo la ayudó o sea hizo realmente esa función sí 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 porque es lo único que queda porque a nivel judicial es muy difícil de probar muchas veces mucha gente no se atreve a abrir la vía judicial porque es larga es costosa y los jueces y la justicia es muy garantista y siempre pongo el ejemplo de la audiencia de Girona hicimos un reportaje en que el porcentaje de causas por violencia sexual que se archivaban y que salía sin condena el presunto agresor era altísimo era altísimo y no hay tantas denuncias falsas es obvio denuncias falsas son un 0,02% creo no llega ni tan siquiera al medio punto pero se archivaban más de la mitad de los casos o un porcentaje altísimo es igual y era porque bueno porque preferían dejar en la calle a agresores que no condenar a uno que no lo fuera porque ponían en duda el relato de las víctimas como las hacen declarar tantas veces había cambios en su relato es obvio la memoria es así y a estos acogían para no dar credibilidad al relato de muchas de las víctimas y esto es duro claro como te atreves a denunciar si sabes que la justicia probablemente te lo va a tumbar es difícil este proceso y la mirada a los jueces todavía creo que son los últimos en cambiar porque todavía creo que tienen una mirada muy alejada de lo que tendría que ser primero tiene que cambiar una parte de la sociedad arrastrar a las instituciones arrastrar al resto de la sociedad que todavía sigue con percepciones de otra época y luego al final al final vendrán las leyes y los jueces gracias Albert gracias por tu trabajo por habernos compartido todo esto tenemos dos últimas preguntas que hacemos a las invitadas del podcast las he comentado antes la primera es esto la hemos introducido hace poquito un momento mala persona en el que tú te hayas sentido decir uy ahí lo voy a juntar con todo lo que hemos hablado a raíz de y creo que es a raíz de 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 lo que he vivido el último año el 2022 he perdido la paciencia y soy mucho más irascible con mis hijos y lo he notado salto mucho más rápido grito más y no se lo merecen y yo creo que es a raíz de lo que me ha sucedido que seguramente ha tenido unas consecuencias que todavía no sé a pesar de que ya no tengo el embotamiento a pesar de que me encuentro mucho mejor seguro que hay cosas en mi interior que han cambiado y no puedo se me está haciendo difícil controlarlo y grito mucho más y me enfado y no tengo la paciencia que tendría que tener porque ellos no se merecen que su padre a veces reaccione de manera desmedida por cuestiones que nada tienen que ver con ellos que te hacen perder la paciencia vale sí siempre porque son niños pero y esto me da mucho que pensar y no se lo merecen y cuando saltas de esta manera y gritas y todo esto eres mala persona gracias por compartirlo a la vez es también porque te estás desbordado realmente ¿no? sí digo que será por esto también estoy haciendo una deducción a quizás son otras cosas no lo sé pero lo he ligado a esto ¿no? porque me ha venido ahora de hace unos meses sí sí pero son cosas de las que cuesta hablar esto no lo había explicado nunca no lo había explicado nunca gracias por compartirlo tenemos dos preguntas más las últimas es ¿qué es para ti una verdad incómoda? y la última es si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona que puede ser un personaje real o ficticio ¿quién sería? ¿qué le dirías? ¿qué es una verdad incómoda? voy a ser muy lo voy a ligar todo por la misma por el mismo patrón el periodismo el periodismo tenía que ser verdades incómodas siempre y la segunda me acabo bien corto una frase sentencia y pues mira me gustaría tener una conversación con uno de los casos que llevamos casi tres años investigando sobre un agresor del mundo de la cultura en nuestro país y me gustaría me gustaría mucho y a llamarle y decirle te tengo ¿es posible que eso pase? espero esperemos la sociedad lo agradecerá si lo conseguimos gracias Albert a ti pues creo que acaba ser un capitulazo de verdades incómodas nunca mejor dicho muchísimas gracias y nada más hasta aquí muchas gracias por escucharnos esperamos que haya sido nutritiva esta conversación esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio de verdades incómodas un espacio donde sabéis que siempre decimos que para tener relaciones sanas debemos tener conversaciones incómodas